Que bonitos ojos, que bonita cara Eres lo que alegra todas mis mañanas Y no sé, me haces tan bien Dime por qué Te sacaron de una colección privada Por ti aviento la casa por la ventana Y le daré, me arriesgaré Al cabo, ¿y qué? Eres tú la pieza que a mí me faltaba El rompecabezas casi desarmaba Pero me llegaste sin aviso, sin decirme una palabra Hoy por ti observo con amor a las estrellas Porque miro tu reflejo en todas ellas Estoy muy feliz por encontrarte contigo La vida es bella Y no quisiera verme muy enfadoso Pero tus ojitos me traen vueltos Loco corazón, qué sensación Siento emoción Y la neta no me interesa el pasado Borro un cuenta nueva contigo a mi lado Y atención, motivación, todo te doy Tu persona y yo encajamos muy perfectos Me vienen valiendo, madre, tus defectos Quiero jugar en el mismo equipo Y que tú seas mi complemento Ya dime que si se parte de mi vida Soy lo que tú quieras, lo que tú me pidas Te voy a querer poco a poquito Como amantes a la antigua Te voy a querer poco a poquito Como amantes a la antigua Peque especial, debería comentarios Hazte, lo que tú te doy Recuerda